¡Hola amigo Bay y Maya Aventura! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hoy qué vamos a hacer amigo? Bebé Noob, hoy no vamos a hacer nada, hoy te tengo preparado algo muy, muy, muy especial. Bueno, no algo muy especial, te voy a dar un consejo de día. Y es que han estado pasando sucesos muy extraños cuando juegas Minecraft a las 3 de la mañana. Entonces he visto que nunca has jugado Minecraft a esa hora. Y pues yo vengo a recomendarte que no lo hagas bebé Noob, porque te pueden pasar cosas muy, muy peligrosas. Y como el bebecito Noob que eres, pues quiero que estés seguro. Así que por eso te voy a llevar a tu nueva casa, que te tengo preparada una casa muy genial. Y este, pues eso bebé Noob, sígueme, sígueme, vamos a la casa. Oye amigo, pero no me parece para nada genial que no juegue... De por sí no me gusta jugar a las 3M amigo, yo siempre me la paso durmiendo con mi mami. Oh, esa es la casa, esa es la casa que me preparaste. Sí, esa es la casa que te preparé amigo, esa es la casa genial. Oh, esa es mi casa amigo, oh, está genial. Y le has puesto el mismo letrero, pero esta ya no es una casa casi, casi Noob. La veo como una mansión amigo, hasta tengo una fuente. ¿Qué está pasando? A mí no me gustan las fuentes amigo. Las fuentes son feas, son para los pájaros y yo no soy un pájaro. No bebé Noob, las fuentes también son para gente normal, para decorarte. Mira, te la decoré aquí bien genial, te puse cositas chidas, unas vallas, una entrada. Te puse muchas cosas amigo, mira, vamos a entrar. Mira, hasta tiene un trimbre. Mira, déjalo, toco ese timbre para que lo pruebes, para que veas. No se escucha nada amigo, no se escuchó ese timbre. Ese timbre no funciona. ¿Qué está pasando? Me estás dando cosas feas. No amigo, mira, algo se habrá bugueado. A ver, déjale, doy otra vez, a ver. A ver, este timbre. Ah, a ver, ahí está, ahí está el timbre. Te dije, le puse este timbre. Ah, sí me gusta ese timbre amigo. Está muy bueno, me gusta bastante, así yo puedo trodear a mi mami. Mira, mira, pásale, pásale adentro. Vamos a entrar a tu nueva casa, te la tengo preparada. Ya está ahí tu mamá. A ver, pásale. Oh, amigo, está genial. Y aquí está mi mami. Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y tenemos también cositas. Aquí una comida, un aperitivo. Sí, aquí tenemos bastante cosas, Bebenub. Tenemos, pues, unas gelatinas, ¿no? Aquí está una para ti, una para mí y otra para tu mamá. Para que comamos más al rato. Bueno, para que coman de noche porque... Bueno, te voy a presentar el baño. Para que veas, aquí ya vas a poder hacer tu caquita feliz. Tu caquita muy contento y, pues, en privacidad. Porque luego hacías la popó ahí enfrente de tu mamá. Y eso no está bien, Bebenub. Eso está muy mal. Es que a mi mami le gusta escuchar cómo me he hecho peritos. Nosotros los noobs somos raros. Somos raros y, pues, nos echamos peritos. Y mira, también tienes un espejo, Bebenub. Ahí nos vemos en ese espejo. Nos vemos genial, ¿eh? A ver, hay que brincar. Sí, nos vemos genial, amigo. Me gusta este espejo. Está muy genial. Sí, Bebenub. Y también tenemos una regadera. Mira, si le pico a la regadera, le pico allá arriba. Se prende, ¿ves? Y te puedes meter a bañar. Mira cómo me baño, Bebenub. A ver, ahora báyate tú. Báyate tú. A ver, déjame baño, amigo. Me gusta bañarme. Bueno, no me gusta bañarme porque me limpia la colita. Y me gusta que mi colita esté sucia. Bueno, Bebenub. Aquí también tienes el papel de baño y la taza de baño. Mira, siéntate a hacer popó. Ahí, siéntate. A ver, déjame, siento, amigo. Voy a hacer mi popó, mi cajita. A ver, déjala. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué rica cajita, amigo! ¡Ay, Bebenub! ¡Qué asqueroso eres! ¡Qué asqueroso estás haciendo, Bebenub! No debes de hacer caca en privado, ¿no? Aquí con los invitados. ¡Ah, amigo! Para mí son cosas normales. Yo, como Noob, hago estas cosas. Bueno, vámonos para acá, Bebenub. Vámonos aquí. Y bueno, te tengo que decir algo, Bebenub. No tienes que jugar hoy Minecraft a las 3 a.m. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo jugar Minecraft a las 3 a.m., amigo? ¡A mí me gusta jugar Minecraft! ¡Te estás achando! No me debes de prohibir esas cosas, Mayaventura. No me gustan esas cosas. ¡Espérate, Bebenub! ¡No me pegues! ¿Qué te pasa, Bebenub? Pues yo vengo a ayudarte. No vengo a molestarte. Mira, debes de estar dormido porque a las 3 a.m. están sucediendo cosas muy malas. Y pues te pueden pasar cosas extrañas, feas. Y puede aparecerte alguien muy, muy mala. Llamada Momo. ¡Amigo, no me dejes hacer esas cosas! ¡Soy un bebé! ¡Me da mucha miedo! No, no te lo digo. Bueno, sí te lo digo para que te dé miedo, para que no andes jugando. Por más que te despierten a las 3 a.m. O escuches cosas raras fuera de tu casa. No salgas de tu casa. Duérmete. Y pues, este... No salgas, Bebenub, porque te puedes morir y te quedas dormido, ¿ok? Bueno, amigo. Voy a hacerte caso, pero no te prometo nada, ¿ok, amigo? Bueno, Bebenub. Espero y sí es. Si no, yo y los aventureros vamos a estar muy decepcionados de ti, Bebenub. No, amigo. Ya no quiero decepcionar a los aventureros, amigo. Ok, yo lo conseguiré. Mira, aquí tengo mi tierrita, mi armadura, mis cosas. Muy bien, Bebenub. Si pasa algo, no olvides ponerte tu armadura, ¿ok? Bueno, yo ya me voy yendo porque tengo unas cosas que hacer. Tengo una nueva aventura que me espera. Así que nos vemos, Bebenub. Hasta la próxima. Adiós, amigo aventurero. ¿Te dormiste, amigo? Ah, sí. A veces me duermo en el camino. Estoy algo cansado. Adiós, Bebenub. Nos vemos. Bueno, amigo. Ya se fue mi amigo Maya Ventura, amigo. Y me dijo que tengo que tener mucho cuidado a las 13 am. Yo siempre tengo mucho cuidado, amigo. Así que no creo que me pase nada. Y aparte, últimamente estoy durmiendo como tronco, amigo. Así que todo va a estar bien. Todo va a estar perfecto. Y pues me voy a preparar para... Uy, Maya Ventura se le olvidó llevarse su gelatina, amigo. Ni modo, algo le falló. Pero bueno, voy a prepararme para eso. Así que si les está gustando el video, aventurero, aventurero. Y si les gustó que estuviera Maya Ventura aquí con nosotros, no olviden dejar su grandísimo Aventulite para tenerlo más en los videos, amigos. Y si quieren tener más videos de Bebenub, el bebecito más bonito de todo, YouTube, amigos. Sí, sí, sí. Bueno, me voy a preparar, amigos. Voy a dormir y pues nos vemos más al rato. A ver si no nos pasa nada. Ahorita son las 2 de la tarde y pues voy a quitar esto para que no vea que sean las 3 de la mañana. Nos vemos, amigos. Nos vemos más al ratito. Ay, mi reloj lo voy a guardar acá adentro. Aquí lo guardo, amigos. Ahí está. No quiero saber a qué hora son las 3 de la mañana ni nada de hecho, amigos. Nos vemos más al rato. Voy a dormir. Me voy a preparar mi lechita. Ay, ya es de noche, amigos. Y me estoy parando en la madrugada. No debo de dormir. Maya Ventura me dijo que tenía que dormir. Están tocando la puerta, amigos. Qué miedo. No me debo de dormir. No debo de tomarle atención a esas cochas. No, amigos. ¿Qué está tocando? ¿Qué hora será? No, no debo de abrir, amigos. Debo de dormir. Ya escucho pasos, amigos. No, no, mami. Mami. No, y mi mami. No, no. No, mi casa. Me la están rompiendo. ¿Qué está pachando? No, amigos. Maya Ventura me dijo que no debía de jugar a las 3 AM. No, 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 no. Debo de tapar mi cacha, amigos. ¿Quién me está tocando? Qué miedo. Pero no veo a nadie. Veo ahí la fuente y veo que es muy tarde, pero... ¿Qué está pachando, amigos? Tengo mucho miedo. No, 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 no. Me debo de poner mi armadura, amigos. Esto está muy peligrocho. Voy a hacer cajita porque tengo miedo. Y la cajita me relaja, amigos. Voy a hacer un poco de cajita. Qué delicia. Qué miedo, amigos. No, no, no. Me siguen tocando, amigos. No, no. No, ¿quién está ahí? Momo. Momo está allá afuera. No, desapareció. No, amigos. Ahora sí ya me dio miedo. Qué miedo, amigos. Momo vino por mí. Aventurero, aventurero. Maya me dijo que no jugara. Pero ¿cómo no voy a jugar si Momo está fuera de mi cacha? ¿Qué está pachando? Tengo que escapar de aquí, amigos. Me voy a poner los pantalones. Oh, y ahora que lo pienso en mi mami. No, 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 no. No, no, no. Momo se puede hacer invisible. Creo que quiso entrar, estará aquí. Qué miedo. No, mi mami no está, amigos. Aventurero, aventuro. Oh. Escucho cosas. Escucho. Oh. No rompió mi... No, mi baño. No, amigos. Debo de irme de aquí. Se prende, se prende la... No, no, la agua. Llega muy cara. En esta cuarentena. No, no, ahí está, Momo. No, amigos. Ay, me debo de ir. Debo de salir de aquí. No, 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 Momo. Qué miedo, amigos. Momo viene por mí. A las 3M. ¿Por qué me pasan estos coches a mí? No. Ay, no veo nada, amigos. Se me puso el... El casco, amigos. Mis ojitos. No veo nada. Oye. Me debo de quitar el casco, amigos. No, 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 no. Me está aventando bolas de nieve en la Momo. No, Momo, por favor. Déjame en Pach. No me ataques. Te voy a pegar. No, está muy fuerte, amigos. Ay, ya está fuera, Momo. Nunca entrará. Nunca podrá entrar. No vas a entrar, Momo. Déjame en Pach. Ay, no. Aventureros. Aventureros. Póngale en los comentarios, Momo. Déjame en Pach. Para que no nos haga nada. Qué miedo, amigos. Ay, escucho a los aldeanos. Los aldeanos están muy alterados también, amigos. Besitos, aldeanos. Yo no los salvaré. No. No. Mi base. Puso una TNT ahí, amigos. No, no, no. Momo se puede hacer invisible. Tengo miedo. Todo esto me recuerda a la película del Hombre Invisible, amigos. Tengo que huir de aquí. Tengo que correr. Oh, le escucho a los pasos. Tenemos que concentrarnos, amigos. Esa Momo no nos puede atacar. No nos puede vencer. Sé que estamos jugando a las tres de la... Oh, está allá arriba. Oh, me está tirando estas cosas, Momo. Vete de aquí o te exorcizo. Vamos a exorcizar a esa Momo, amigos. No. Se escondió. ¡Ah, quizá no! No, me pega, amigos. No. Me puso el casco otra vez. No, Momo. No. Tengo miedo, amigos. Tengo mucho miedo. Ahí la veo, la veo, la veo. Una patata brincando. No, Momo. No, Momo Invisible. Me voy, amigos. Me piro de este video. Me voy de aquí, amigos. Y mi mami. No sé dónde está mi mami, pero algún día la voy a buscar. Momo, déjame. No. No, no. No, necesito agua. No, no, no. Me cago, amigos. Amigos. ¿Qué está patchando? Esa Momo me está hiriendo muy feo, amigos. Momo, por favor, déjame en patch. Vamos a ponerle la cruz. Vamos a hacerle una cruz, amigos. Esta Momo para que no se nos acerque. Para que Diosito nos ayude, amigos. Ahí está, amigos. Aquí Momo no podrá venir Momo hacia acá. No. No, amigos. Puso una TNT aquí. La Momo fea. No. Corre, cerdo, tonto. Mencho. Tonto, cerdo. No, amigos. Me voy. Creo que esa Momo no me quiere matar. Esa Momo me quiere aterrorizar. Me voy antes de que me quiera secuestrar, amigos. Me voy, me voy. No puedo ver por estas malezas. ¿Para dónde me debo de ir? No. No, Momo. No, por favor. Déjame en paz. No, Momo. Perdóname la vida. Yo te lo pido. No, 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 no. No, amigos. Esa Momo me ha matado. Me ha incendiado, amigos. No quiero ir. Ahí está, amigos. No, Momo, por favor. Ya no tengo a dónde ir. No puedo contra Momo. Es muy fuerte. Está muy enojada. Maya Aventura tenía razón. No, Momo. No, no, por favor. No me hagan daño. Ay. Ay, mis patitas. No. Me amarró, amigos. Esa Momo. ¿Qué me quiere hacer? No, Momo. No me secuestres, por favor, amiga. Te lo pido. Vaya Aventura. Aventurero. Ayúdenme. Me secuestran, amigos. Ah. No. No. Este es el fin del Bebelup. Tengo bien, amigos. Adiós. 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 Adiós.